Como cuidar a tu country pet, en este caso Colombia. Número 1. La comida de Colombia es el arroz paisa y arepas, pero no lo juntes con una Venezuela o se pelearán por las arepas. Número 2. Los Colombia se encuentran en restaurantes de arroz paisa, lo cual son comunes. Número 3. No los juntes con Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Estados Unidos o se pelearán y no los juntes con Venezuela, Ecuador ni Panamá o se convertirán en la Gran Colombia. Número 4. Colombia es juguetón, lo cual buscale un amigo como Argentina, Perú, etc. Número 5. No descuides a tu Colombia porque se puede lastimar o perder, ya que es muy curioso. Gracias por ver.